Nadie sabe cómo llegamos a esta tierra. Una tierra llena de magia y peligroso. Ese es mi padre, el rey de D'Ambrou. Esos son mis hermanos, unos auténticos diablillos. Y esa de ahí es mi madre. Controla todo lo que hago cada uno de los días de mi vida. Una señorita no deja las armas sobre la mesa. ¡Mamá! Se niega a escuchar. Piensa que soy Mérida. Habla conmigo. No quiero casarme, quiero quedarme soltera y dejar mi cabellera volar al viento mientras cabalgo por el boche lanzando flechas al sol poniente. Todos los primogénitos deberán competir por la mano de la hermosa doncella. ¡Yo competé por mi propia mano! ¡No te atrevas a disparar una flecha más! ¿Qué ha sido de mi preciosa hijita? Quiero un hechizo que cambie mi destino. ¡Eso! ¿Qué es lo peor que podría pasar? Eso no me lo esperaba. ¡Vamos! Si tuvieras la oportunidad de cambiar tu destino, lo harías. ¡Vamos! ¡Ah!